Nooo, por favor, Vic, por favor. A ver, esto voy a ponerlo por aquí, espero que no moleste. O me parece que sí va a estar molestando. Cierto cable, ya no. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Así habláis vosotros, ¿vale? Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no sé, depende. A ver este mod. Oh, funky. ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, vale, 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 vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh. Vale, ¿cómo estaba esto? Estaba raro, pero bien. Música funky, tú y yo. Eh. ¿Si te hablo? Mírame, mírame. Te estoy hablando. Bueno, este nos vende la custom TMP, que pues tiene, tiene un firepower decente, tiene la culata integrada, tiene 14, 400, joder, 14, por favor. ¿Merece la pena? No lo sé. No lo sé. No, por favor, viejo. Y me habéis dicho una cosa, que pruebe. Bueno, que es para que me salgan... No sé, ¿qué plantas gratis me habéis dicho? A ver, bueno. No lo voy a hacer. Vic, por favor. Esto tampoco lo... No sé, no sé qué hacer. ¿Merece la pena? 19.000... A ver, a ver. Es que son 300... 250... Bueno, bueno. Y 1,5 menos de... A ver, 19.000 por tener la TMP de usable. Que es la cosa, ¿no? Yo creo que por ahora merece la pena. Hostia, que son 19.000, que no son 20 millones. Coño, cago en la puta ya un bonero asqueroso. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me miras cuando lo hacemos, bonero? Ya no me miras. ¿Ya no te gusta? ¿Acaso ya no te gusta? Música funky. Me gusta el... Tiritiri. Esto lo vendo. Lo vendo. Esto también lo vendo. Lo vendo también. Esto... Es GRI. Grrry. Bueno, pues... Vámonos de... Eh... Esto lo abrí el otro día y había una alucinante sorpresa. Hijo puta. Competamiento incluido, pero había una alucinante sorpresa. Entonces, muere. Muere. Lento, sí. Muerte. Voy a usar la TMP. Esta... TMP... Voy a llamarla fake. Porque no me gusta... Esta TMP. He de suponer que tú... He de suponer que tú... Sí. Y este estaba más vivo, eh. Más atento. Muere. Estúpido. Es que, aunque sea una balita así de uno de potencia... Para atontar a Megawarri me va a valer. Y he visto... Que había muchos Megawarri. Sí. El... ¿Por qué viene uno? No, por favor. No, 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 no. No me veis. Bueno. Me pirro. Me pirro. La zona anterior creo que no la he saqueado como es debido. Como un buen saqueador. Así que... Voy... A saquearla. Me habéis dicho que me he saltado no sé qué cosa. De un pasadizo. De no sé qué. Pues... Pues bueno. Por si no lo ves. No lo veo. No... O sea... He dicho que si hay cosas importantes... Que... Que posiblemente no vaya a haber. Y que sean importantes. Me las podéis decir, eh. Son mini spoilers. Pero... Pero son... Bueno. Son buenos, eh. A ver. Aquí también hay un señor. No. Hay un señor. No he tocado la campana. La campana. Porque no quiero que salga un oso. Ahí está. Ahí está. Me reviente la cara. Que ya podían poner en el remake osos, por ejemplo. Pero veis que eso arruinaría las... Osos. Pero... Osos. Grandes. Fuertes. Peludos. Pero eso rompería el juego original. Y no sería lo mismo. He dicho osos. Y panteras. Y pumas. ¿Os imagináis? Leon en la puta selva. Pero esto no era el... He dicho en la puta selva. Pero esto no es Resident Evil 4. Remake. Pues el remake será donde yo diga. Bueno. Eso lo hacen muchos. Corre, corre, corre. Bueno. Coño. ¿Cojones? Tío. En cambio... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago en la puta? ¿Me han cambiado la vista? Hostia. ¿Qué cabrones? ¿Me han cambiado la vista? The Beast. The Beast. Qué bien hablas, pig. Por eso te amo. Por eso te amo. Me cago en su puta madre. Me ha matado. No sé por qué. Se ha intentado hacerle al bait. Pero... Pero me queda así como atontado. Continue. Yes. Has muerto por tonto. Sí. Sí. Ah, mira. Ah, estoy aquí. Bueno, esta parte me da puto asco. Vale, ya lo sabéis. Así que... Esto... ¿Esto es agua? Me lo han quitado el agua. Me han quitado el agüita. Aquí está. Bien. Mi granada favorita. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! No, por favor, otra vez. ¡Ay, por favor! No me atacan. Están como tontos. Pues me voy. No voy a mi puta casa. Está ahí la pipa antigua y todo eso. Que es otro tesoro. Pero ya sabéis que esta parte, tío... Le van a dar por culo. Le van a dar por culo. Déjeme. Eso lo quiero pillar. ¿Pero me atacas o qué? Es otra forma de... ¡Ay, ay, ay! Me voy. Que encima que está así la vista... Es que encima es esta zona. Ya sabéis lo que opino yo de esta zona. Que esta la hicieron pa' joder. A ver, a ver. Déjeme, déjeme. Déjeme. Sorpréndeme, mod. ¡Hostia! Uy, 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 uy. Déjeme, déjeme. Adiós. No, por favor. Ah, mira, hay dos motos y a reír. Pues ya está. Si es que... ¿Qué queréis? No voy a estar jugando eso así. Pero si no se ve una mierda. ¡Hala, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Esto que ha pegado mucho el sol o que... O que estamos en Marte o algo así o... Que no voy a hacer esa zona, tío. Que no. Que no. ¿Por qué? Esto lo voy a... Lo voy a mejorar. Mejorar. Cambiando acentos. Mejorar. Novi, por favor. ¡Tikero! 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 ¡Sobrillero! ¡Yuu! Bueno. Esto, pues, normal, ¿no? Pues así está siempre. Es como nubes, ¿no? Como si fuera en vez de... En vez de agua un cielo. Los cielos. ¡Eh, eh, eh! ¿Esto sigue en su sitio? Vale. Es que como hay cosas que se han cambiado... Seximente. Hay algo que quería decir... Pero que se me ha olvidado... Joder, espero que no sea importante. Pero hay algo que quería deciros. ¡Eh, tío! ¿Tú eres de esos? ¿Tienes algo en la mano? Sí. Tengo algo en la mano caliente. Y no es un pene. ¡Uy! 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 Lo sé. Ahora, bueno, sí. Estúpido. Pues este mod es loco, pero está bien. O sea, tiene la dificultad bien, ¿eh? Por ahora. ¿Por qué sale tan así espectacular la planta? Como... ¡Oh! Te damos esta planta. Y te recordamos que te has gastado muchas... Mucho dinero en estas mierdas. ¡Me cago en mi puta vida! Estoy escuchando un regenerador. Es mi imaginación. Tú. ¡Hala! Y tú. ¡Hala! Y tú. ¡Hala! Y tú. Aquí. Vale. Pues ya está. Juraría que he escuchado un regenerador. Sí, claro, sí. Tu cabeza. Sobre hielo. Mi cabeza también. ¡Uh! ¿Qué hay alguien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hum! ¡Pirin, pin! ¡Piri, pirin! ¡Pam, parampam! ¡Pam! ¡Pim, pirin, pin! ¡Pin, lin, lin, lin! ¡Voy a guardar! ¡Tin, tin, tin, tin! Bueno, pues sobre hielo voy a hacer esta parte. ¡Yu! Espero que sea normal. No hay trainer puesto para ningún tipo de brillo. Por lo tanto, este señor tiene que ser normal. Tengo vida. Está todo bien. Estoy aquí volando, surcando los cielos. ¡Mmm! ¡No, mi, por favor! ¡Te quiero! ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 déjame. Sapo, este. Sapo, rana, ornitorrinco. Nosotros vamos a la franja jungla. ¿Qué tipo de animal? ¿Qué tipo de animal es este? ¡Quito, puto! ¡No, no! Un anfibio... extraño. ¿Puede ser? ¿Se mete para abajo? Pero sale el lobo. ¡Sí, sale el lobo! Ya se ve súper bien. No sé qué filtro de mierda le han puesto. Bueno, filtro de mierda por decir algo. Porque está cojonudo. Se ve lo que es el bicho. Se ve de puta madre, joder. ¡Bicho! Te veo muy bien. Te veo muy bien, bicho. Gracias, big. Es la nueva crema noción Baby Plus. ¿Dónde estás, hijo puta? ¡Hijo puta! No te veo. ¿Dónde está? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, que me come! Crema noción Baby Plus. ¡Muere! ¡Muere! Toma Baby Plus. Baby Plus 3000. La nueva crema que te... Pues hace ser bebé. ¡No! ¡No, por favor, Luis! ¿Te mueres? ¿Te mueres, por favor? ¿Te mueres, tío? Falta una, ¿eh? Como mucho. Esta. Te falta esta que te voy a tirar. ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¿Por qué el arma? Te muriste. ¡Coño ya! Bueno. Mucha gente estará decepcionada por las pocas veces que estoy muriendo. Yo estoy bien, ¿vale? Yo estoy contento. Así que no me jodáis. La puta vida. Esto es buena. Bueno, pues a veces pasa. No hay por qué morir siempre. ¿Vale? No siempre hay que morir. ¿Qué coño? ¿Regenerador? ¡Hola! Estoy en el sol todavía. ¡Anda, la puta madre! ¡Ay, no, por favor! Me cago en la puta. ¿Pero qué haces hasta aquí? Hay más gente. ¡No se ve un pijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Hostia! Hijos de puta. Hijos de puta. ¡Os doy yo, por favor! ¡Ah, me ha matado! No, no sé. No me ha matado, pero... ¡No veo! ¿Por qué no veo? ¿Por qué no veo? ¡Cago un sus! No veo, es la canción del no veo. ¡Me voy, por favor! ¡Quita de aquí, tanto porco! ¡Que me cago! No, no quiero. Oye, ¿por qué cuando te mete una hostia te tira al suelo? Eh, dijimos que no iba a morir. Pero aquí estoy, como un Cerdy Superkiss, muriendo. A lo grande. ¡No veo! ¡Por favor! A ver, entonces, ¿puedo irme a mi puta casa? ¿Dónde está la puerta? No la veo, tío. No veo nada. Take, ¿qué? Yo no quiero take nada. Yo quiero no morir. ¡A ver! ¡Hostia, el regenerador de este cerdo, puerco, guarro, asqueroso, puto! Si te mato. Y si te mato. Espérate. Vamos a hacerlo bien. ¿Vale? ¡Pam, pam, pam! Si tengo un rifle, tío. Si tengo un rifle, tío. Tengo un rifle, por favor, por favor. Tengo un rifleito rico. Con una pedazo de mira. ¡Hostia! Si veo mejor con la mira. Me cago en la puta. ¡No, por favor, vi! Si es que se ve mejor... ¡Ay, por favor! ¡No, por favor! Si es que se ve mejor así, me cago en todo. Estoy pulso en la Brocken. Oye, me parecía que no... Sí. Vigilos enemigos cuánticos. ¡Que te mueras, coño! ¿Y tú? ¡Tú también! ¿Y tú? ¿Y tú qué vas con él? ¡Me cago en todo, tío! Esto no es justo. No es justo. No hay justicia aquí. ¿Me ha matado? A ver, esto está muy mal. Voy a intentar hacer esto. A ver, espérate. Cuánticamente hago esto. ¡Que os jodan! ¡Que os jodan! ¡Que os jodan! Vale, 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 vale. Vale, está bien, está bien, está bien. Ojo. ¡Esta! ¡Toma! ¡Vamos a volver! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Aña! ¡Aña! ¡No ha estado mal! ¡No ha estado mal! Dentro de lo malo... ¡¿Otro?! Me dan dos. La película. Recarga. Dentro de lo malo... No ha estado mal. Me he vuelto un poco loco, eso sí. ¡Por favor! No está bien. Sí. Bueno, este con la TMP. Hay gente que quiere que muera. ¡Eh! Tío, 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 tío. ¿Qué coño? No hay hierbas para mí. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. No jodan. Voy a usar mi TMP con 475 inútiles balas. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! Pues no son tan inútiles. ¡Tú, tú, tú! ¡Muere, muere, muere, muere! Ahí está. ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡No, tío! No sé qué ha pasado ahí. Es que estas luces son tan cuánticas. ¿Estoy escuchando otro? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Has visto eso? Está para atrás el cerro porco. A ver, si me dejáis en paz. ¿Pero qué hace ese? Hace una voltereta cuántica. No veo nada. ¿Por qué no veo nada? Por favor. Por favor. Que alguien me dé un poquito de luz. Tío, ¿por qué no veo nada? ¿Cheque? ¿Cheque? ¡Cojones! Voy a guardar. Cada tres minutos guardo. Estoy en la mierda. A ver, a ver, a ver. Hay bacterias. Y hay cosas. Hostia, tío. No se ve nada. No se ve una puta mierda. ¿Quién está tirando flechas, tío? A ver, allí hay mucha gente. Estoy viendo mucha gente allí. Quita. Quita. Coño. Vale, hay un cerdo guarro. ¡Mira! ¡Mira qué guarro cerdo puerco apestoso! Putrefacto. Cochino marrano. Y más cosas. ¡Ay, me voy a insultar! Pero vamos a ver. Amigo. Desconocido. Si no te gusta... ¡Te vas! ¡Te vas! Te digo yo lo que tienes que decir, lo que no tienes que decir. Mira este señor. Vale, hay un cerdo puerquis ahí. ¿Este qué? Este es un poco... Esto es un poco cerdo puerqui, eh. Cerdo puerqui. Va a comer un poquito. ¡Ay, mamá, mamá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, tío! ¡Tío! ¿Qué mierda es eso? Anda, ya la mierda, hombre. A mí, tonterías ahora me gustas, eh. Que me enfado y me cago. Tío, estoy escuchando un regenerador que estará seguramente por ahí. Cerdo puerco, pero no lo quiero saber. No, por favor. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Que tiene que... Tiene que venir a por ti, sí o sí, ¿no? Ven aquí, muchacho. Date la vuelta. Muchachito. Muchachito. Date la vuelta. Hermosito. ¡No, no, 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 no! ¡Tío, tío! ¡Adiós! Me voy a mi planeta. ¡Eh, eh! ¿Qué está? ¿Se hacen unas carreras? Me gusta correr sin sentido. Pero, tío... Que te estés quieto. No me jodas. No me... ¡Eh, qué guarro! ¡Qué guarro! Está todo loco. Eh... ¿Vas a correr otra vez? Sí, sí. Está... Nada, pues lo hemos perdido. Como guarris... Como guarrador está perdido. A ver, me dejan... Me dejan, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Estoy quieto. Pero aquí, coño... ¿Dónde me estás contando? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Por favor. No voy a poder matarte, ¿no? ¡Ah! Es lo que tiene la vida. Que a veces... ¡Uy! Se me fue el dedo. ¡Señor! 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 ¡No vengas! ¡No vengas! Estoy cargando. ¡No vengas! Puto cerdo puerco guarra apestoso. Tío. Un lanzacohetes... Tirarlo ahí no estaría mal, eh. ¡No, vi! ¡No lo hagas! A ver, a ver... Por ejemplo... A ver si te pillo bien. Y dejas de hacer el mongolo. ¿Pero dónde? Que me voy a mi puta casa, joder. Te estoy viendo, eh. A ver, a ver, a ver. Te tengo ahí. ¡Y te tengo ahí! ¡Por favor! ¡Coño! ¡Hostia! Pero este está loco, tío. O sea, se ha caído el suelo. ¡Y se levanta enseguida! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Hala! Tu puta casa. ¡Voy a mi puta casa, joder! Eh, no da nada. ¡No da una mierda! ¿Y aquí qué hay? ¿Estoy escuchando? ¡Hostia! Eramos pocos y parió el... ¡Me cago en la puta! Encima este queda la nada. Entre poco y nada. A ver, me va a pegar. No me pegues. Somos otro cerdo puerco. Este se ha enterado de mi existencia. ¿45 de TMP? ¿Qué coño? Hola. 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 Pues voy a hacer una cosa, ya que... Pues son 45 de TMP. Voy a guardar. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Y voy a cargar... Pin, 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 pin. ¿Vale? No ves nada, viejo. Jódete. Jódete, viejo. ¿Este da algo? Porque si da algo... A ver, si da algo, bien. Si no da algo, mal. Bien, mal. A ver. Hola. Somos amigos. Creo.